El día que te conocí, el mismo en que a ti metí De tuve el carrusel de mi universo, y al calor de un tierno beso, a mi mundo te invité El día que te conocí, fue el mismo en que a ti metí Te dije ten cuidado con tu falda, anda abrázame a mi espalda, ven conmigo a cabalgar Desbócate en mi potro de lucero, y volvemos a ese cielo que yo tengo para ti Llevemos a esta hermosa pasajera, mi esperada compañera, la que en mis ensueños vi Sentí que me alumbraba tu mirada, tu voz, tu aliento, todo me hechizaba Quien sabe cuanto tiempo ya te amaba, cuando yo te conocí Cuando entero a ti me di Desbócate en mi potro de lucero, y volvemos a ese cielo que yo tengo para ti Llevemos a esta hermosa pasajera, mi esperada compañera, la que en mis ensueños vi Sentí que me alumbraba tu mirada, tu voz, tu aliento, todo me hechizaba Quien sabe cuanto tiempo ya te amaba, cuando yo te conocí Cuando entero a ti me di Cuando entero a ti me di Cuando entero a ti me di Que me di